Enamórate de mi, yo te ofrezco mi cariño, como puedo ser feliz, si estás en tus ojos lindos, ven calienta a mi existir, que es una duda mi abrigo, deja que mi corazón, conozca tu paraíso, amor, no me digas por favor, que vas a pensar un poco, si te dejen de mi ganar, mi amor me vuelvo loca, con mil demonios, que no ves tanto te amo, cada noche eres mi insomnio, pasa el tiempo y más te amo, con mil demonios, tengo el corazón abierto, te proponga, nos veamos, porque yo vivir sin ti, es estar en el infierno, ven calienta a mi existir, que es una duda mi abrigo, deja que mi corazón, conozca tu paraíso, amor, no me digas por favor, que vas a pensar un poco, si te dejen de mi ganar, si tu amor me vuelvo loca, con mil demonios, que no ves tanto te amo, cada noche eres mi insomnio, pasa el tiempo y más te amo, con mil demonios, tengo el corazón abierto, te proponga, no creamos, porque yo vivir sin ti, es estar en el infierno,